Hola, ¿cómo están? Quizá una de las formas más comunes de trabajar aplicaciones en tela es utilizando el papel fusión o fusible web como se conoce en inglés. El fusible web es un papel que tiene pegamento en ambas caras que nos va a permitir fundir primero el pegamento en nuestra pieza de apliqué y después pasarlo a la tela de fondo. Hoy les quiero mostrar cómo funciona. Lo primero que necesitan tener es un diseño con el cual van a trabajar y van a calcar con cualquier lápiz o marcador cada una de las piezas de su diseño. En este momento vamos a trabajar con la pata de mi conejo. Para efectos de este video estoy ocupando un marcador grueso, no es necesario que lo trabajen así en casa, con cualquier lápiz es suficiente. Una vez que han marcado su pieza, van a recortar esta y la van a colocar en la parte posterior de la tela que quieren utilizar como aplicación. En este caso, este es el derecho de mi tela y esta es la parte posterior. Encima de la parte posterior vamos a colocar la pieza de apliqué y vamos a sostener dos o tres segundos nuestra plancha para que se funde el pegamento. Una vez que está pegado, el siguiente paso es cortar sobre la línea. Yo les recomiendo mucho unas tijeras que tengan una micro sierra en sus hojas porque esto permite el fácil, el cortar fácilmente la tela sin que nos baile la tela con las tijeras. Son realmente prácticas. Y una vez que tienen su pieza, está lista para colocarse en el diseño. Solamente tienen que desprender la parte del papel como si fuera esto una calcomanía o un sticker. El papel es basura, se desecha. Y la pieza, si pueden observar, ya tiene una parte plástica, una parte que brilla y es el pegamento que ya se fundió a la tela. Este pegamento se va a pegar o se va a fundir nuevamente en nuestra pieza que ya estamos empezando a crear. Nos pasamos entonces a la parte de planchado para colocar nuevamente nuestra pieza. Y una vez que la encontramos el lugar perfecto, presionamos. Es importante que sepan que el papel fusión es un pegamento temporal. Esto significa que una vez que ya lo han puesto en su diseño, en su proyecto, es necesario coser o bordar con puntada decorativa el contorno. Si ustedes lo lavaran de esta forma, se va a desprender la pieza. Entonces, se puede utilizar la máquina para tal efecto con muchas puntadas decorativas que ahora traen o bien a mano, una puntada de ojal o cualquier otra que les parezca bonito para su proyecto. Y pues bien, esta es la forma de trabajar el papel fusión, una de las formas más comunes de realizar aplicaciones en tela. En nuestra tienda virtual están dados, registrados los productos que hoy mostré por aquí, papel fusión, tijeras y los accesorios necesarios para cualquier aplique. En nuestra tienda virtual se encuentra en www.quiltingdreamsmexico.com En la sección de tienda pueden encontrar todo nuestro catálogo. Soy Brenda García, espero que este video sea de utilidad y nos vemos muy pronto.